Y fue una noche sin luna, inviernos del mes de mayo. Corría una brisa de espanto de esas que hielan al llano. Mi nombre es Rodrigo Gallo, compositor y campesino llanero de Cumaral Meta. A nuestros llanos, el caballo y el ganado vacuno posiblemente fueron traídos por las primeras expediciones de los alemanes de la Casa Wessler, desde Coro, en Venezuela. Las primeras ganaderías se establecieron en 1540, en las misiones jesuíticas, cuando empiezan los intercambios comerciales de ganado para alimentar a los vaqueros que hacían esos extensos viajes de ganadería desde lo más oriental del territorio llanero, hacia San Martín de los Llanos. Normalmente se asaban en vara los animales que se malograban durante la travesía, especialmente eran terneros de un año o menos. La ternera a la llanera, o mamona, como es conocida porque se trata de un animal que aún está mamando de la vaca, es casi que un símbolo patria y un afamado plato típico de la gastronomía llanera. La forma típica de prepararlo consiste en desprezar el animal, obteniendo presas conocidas como la osa, la paleta, la garza, el herradero, el pollo, que se insertan en varas y se asan en posición vertical a calor de las brasas. ¿Desde hace cuánto tiempo nació la Gran Llanera Internacional? Andrea, la Gran Llanera Internacional nació hace 29 años en este mismo lugar, de una manera muy humilde. Fue en unas carpitas, se hicieron un tronquito, mesitas de madera. Hoy en día es el sitio número uno de Colombia. ¿Y qué nos ofrecen? Además de una gran variedad de platos, como pescados, carne, nuestra especialidad en este caso que es mamón y chiguero, también les ofrecemos nuestro salón privado cuando necesiten eventos empresariales con una capacidad máxima de 500 personas y nuestro show en vivo todos los fines de semana. ¿Y dónde están ubicados? Estamos ubicados en la avenida La Esperanza, 12295 Fontibón, costado izquierdo del Aeropuerto Internacional Llorado. ¿Y tienen alguna sede? Claro, en Villavicencio está la nueva sede. Estamos ubicados en la avenida Hacia Puerto López. Y aparte de la gastronomía, ¿qué manos pueden ustedes ofrecer? Se ofrece espectáculos todos los fines de semana. A partir de la luna y la tarde, sábado y domingo, está el grupo en vivo, diferentes artistas en escena, cantantes, voces femeninas. Por aquí ha desfilado una gran cantidad de artistas, entre ellos, Reinaldo Armas, Arias Vigo, Julio Miranda, entre otros. Este es el único sitio en Colombia donde han desfilado los mejores artistas de la música de la nueva. Bueno, y para terminar, cálcanos un poquito. Si encuentras un pelo rubio en el cojín de mi carro, hazte la loca. En el sector de la Carrera 50 con Calle Tercera. Esto es el galán. Es muy tradicional ver en cada una de las esquinas sitios de ternera a la llanera. El sitio en el que estamos se llama Mi Rancho Llanero. Lleva 10 años y vamos a probar sus especialidades. ¿Y dónde está Andrea? ¿Qué está abajo comiendo? Bueno, vamos a empezar la entrevista sin ella. Decía yo al principio que aquí en el sector del Galán, en la Glorieta de la 50, es tradicional el tema de la ternera a la llanera. Digamos que casi en cada una de las esquinas hay un sitio de ternera y ya la gente sabe. Es tradicional en Bogotá. Pero en el tema del Rancho Llanero, ¿cuánto llevan ellos? Nosotros llevamos ya 10 años de trayectoria. Quiero que nos expliques un poquito como los platos estrella. Manejamos la mamona, que es la misma ternera. Sí, eso es un centro cadera que se cose más o menos de alrededor de 7, 6 horas en el horno. El chihuiru como tal, que aparte es muy escaso encontrarlo aquí en Bogotá. Tenemos la costella de chihuiru. Esa no se encuentra en todos lados, las primeras que me la ofrecen a mí. Digamos que también se maneja el tema de, está en vía extinción, el chihuiru. Tiene un sabor muy peculiar por el tema en el que ellos se la pasan mucho en la humedad, en los charcos, en los ríos. Adicional, pues esto viene acompañado de papa salada, yuca, plátano y un arepa hoyacense guacamole y ají. Tenemos bagre asado, bagre ensalzado o bagre frito, tenemos trucha a la plancha o trucha asada, y tenemos salmón. Pero estoy viendo aquí también que venden conejo. Es otra cosa que como el chihuiru casi no se consigue. No, no, porque también hay que saber, digamos, en qué criaderlo, adquirirlo. Uno se imagina, me van a traer un plato de conejo a la mesa. Y los dos dientes alquiler. Y los bigotes achicharrados. Sí, y no. Entonces el conejito como tal es medio conejo, se asimila como el pollo y tiene el sabor del pollo. Tenemos el plato pequeño de 5 mil, o el doble de su cantidad, más arroz y aguacate, que va acompañado, tiene un costo de 11 mil. Pero digamos que se tomen cada uno una sopa pequeña, después cada uno puede pedir un plato de carne, o la picada de 50 mil, contiene no solamente tres carnes, tiene morcilla, chorizo y mazorca. O sea que en un promedio por ahí unos 60 mil pesos. Es correcto, 60 mil, 70 mil. Si les cobran más de 60 mil pesos, dicen que vienen de parte mía y que le anoten el resto. Y aquí les damos la cortesía. Si en mi mente haya existido algún motivo tan especial para hacer una canción, Eres tú y a grito abierto lo digo. En toda la esquina de la avenida Boyacá con calle 26, costado norte, queda el Cimarrón del Llano. Sin lugar a dudas un excelente lugar para degustar la mamona, el chigüiro y la carne asada. Recomiendo las arepas que fabrican en el mismo restaurante, porque son muy ricas y sobre todo frescas a toda hora. Arpa 4 y Maracas los fines de semana en donde el propio dueño es la voz líder del grupo. Amplias instalaciones y parqueadero propio para celebrar fechas especiales como Día de la Madre, fiestas de fin de año y otras celebraciones tradicionales. En el occidente de Bogotá, barrio Fontibón, se encuentra este acogedor asadero que prepara una excelente mamona tradicional. Su dueño empezó desde abajo, lavando platos, de mesero, de asador y de administrador de este tipo de sitios, hasta que logró con mucho empeño montar su propio negocio. Y eso se ve reflejado en la calidad de la carne y variedad de opciones que ofrecen. Precios muy competitivos comparándolo con otros sitios. Si visitan Llano Gourmet, también pueden pedir mojar a la brasa, bandeja paisa, cocido boyacense, guiso de cola y unas sopas buenísimas que hacen parte de la carta. Si visitan Llano Gourmet, también pueden pedir mojar a la brasa, bandeja paisa, cocido boyacense, guiso de cola, cocido boyacense. Si visitan Llano Gourmet, también pueden pedir mojar a la brasa, bandeja paisa, cocido boyacense, guiso de cola, cocido boyacense, guiso de cola, cocido boyacense. Gracias. Gracias. Gracias.